Hola mi gente linda, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Amir, ella es mi acompañante, Yasmín. En el día de hoy les vamos a explicar cómo podemos reutilizar las mascarillas, cubrebocas, tapabocas N95. Acá tenemos un ejemplar de máscara N95. Este particular viene con válvula. Acá está la válvula, este es el filtro. Este fue inventado por Dr. Peter Zay. Él dice que el filtro está hecho por material polipropileno y es hidrofóbico, es repilente al agua. Tenemos dos diferentes métodos para poder reutilizar esto. Te voy a explicar el método número uno. Para eso tenemos que tener cuatro cubrebocas. En el 95 tenemos uno, lo vamos a enumerar, lo vamos a marcar con uno y el dos. Lo vamos a marcar con el número dos, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar este número uno el primer día. Lo vamos a utilizar por 24 horas. Cuando terminamos de utilizar el primer día, 24 horas, lo tenemos que dejar en el aire ambiental, en el aire, en el ambiente, en el aire seco. En las profilas secas, donde no del sol ni en rayos ultravioleta. Tenemos que dejarlo ahí por cuatro días. Este lo utilizamos día uno, lo dejamos por cuatro días. Vamos a utilizar esto que está marcado con número dos el día dos. Y el día tres y el día cuatro. El quinto día, ya este, ha reposado por cuatro días. El que está marcado con número uno, lo hemos utilizado el día uno. Y hoy es día quinto, han pasado cuatro días. Este está listo para reutilizar. Ya han pasado cuatro días. El quinto día, este, el sexto día, el séptimo, el octavo, así sucesivamente. Ahora les explico. El virus sobrevive o puede estar en el superficie plástico por 72 horas. Y si tenemos una superficie de metal, el virus sobrevive o el virus puede estar presente en el superficie de metal por 48 horas por dos días. Y en el superficie del cartón, el virus puede estar, o sobrevive por 24 horas. Así que, han pasado cuatro días. El virus, no hay posibilidad que el virus esté presente. Y ya podemos utilizar, el día quinto podemos utilizar la máscara que estaba marcada con el número uno. Que habíamos utilizado el primer día. El quinto día lo vamos a reutilizar. Ahora, te va a explicar, mi compañera, mi ayudante, te va a explicar el método número dos. Hola mi gente linda, aquí presento el método número dos para reutilizar la máscara o tapabocas como nosotros hicimos. Acá, tenemos un ejemplar de N95. Primero, necesitamos el lástima. Luego, lo ponemos al horno sin que toque ninguna superficie de aluminio del horno. A 70 grados centígrados por 30 minutos. 70 grados centígrados son 158 para el aire. Porque algunos horno vienen en centígrados y otros vienen en centígrados celsius y otros vienen en centígrados en para el aire. Ya después de estar los 30 minutos dentro del horno, cuando el horno ya termine, lo sacas y lo ponen a reposar en un lugar fresco donde lo del sol, donde lo toquen los niños, lo que tienen niños. Y ya está listo para volver a reutilizar. ¿Por qué? Porque el virus no sobrevive a 65 grados centígrados. Y al horno lo vamos a poner a 70. Y hay que decir que ya con 70 por 30 minutos ya el virus está desapareciendo, ya está muerto. Bueno, quería agregar que no se puede desinfectar con alcohol puro, ni alcohol en gel, ni con cloro porque pierde la eficacidad. Igual con el horno y dejando en el aire libre, pierde un poco de eficacidad del 4%. Pero no es mucho. Ahora que estamos en tiempo ese del coronavirus, que no tenemos muchos materiales disponibles y lamentablemente tenemos que reutilizar, lo vamos a decir. Pero si somos personal médico y podemos tener unos nuevos, cada vez que hacemos contacto con personas sería mucho mejor. Pero eso es para personas que no sean profesional médicos o están en un lugar donde no tenemos acceso a materiales, entonces tenemos que reutilizar, no nos queda de otro. Muchas gracias. Hasta luego.